En la Casa Albergue Caminando con Dios en busca de la recuperación, los jóvenes como iniciativa realizaron el lanzamiento de la estrategia Reciclares Arte, reutilizando envases de plástico para la realización de manualidades y jardinería. Ahorita estamos con el reciclaje, sembrando arbolitos, sembríos, haciendo eras, sembrando rábanos, lechuga también. Estamos haciendo nativos, sembrando sembríos. Vamos a aprender un poquito, esta arte que es muy bonita, cada día aprendemos distintas cosas, decoraciones, es que digamos, estas pichinguitas solo se llenan de agua, ellas mismas tiran el colorcito y así cada día vamos aprendiendo más. Los participantes son personas que por mucho tiempo fueron víctimas de la adicción del alcohol y mientras se recuperan, realizan actividades de recreación con el apoyo de profesionales. A tratar de aprender más de estar en este albergue, ¿verdad? No sé, el perrito que está ahí, también algo importante que lo hizo un muchacho que se llama Adrúbal. Sí, es un arte porque sí, no se convierte en basura en las calles, ¿verdad? Y a nosotros nos sirve también lo que es botella, aquí lo ocupamos para el reciclaje, ¿verdad? Esta actividad es destacada en la estrategia impulsada por la Alcaldía para alcanzar la nominación Somoto Municipio Limpio 2020. En Crónica TN8 les informó Erick Barrantes.